Hola Alexander Agudelo Colorado, con la camiseta puesta por la selección pero también por el consejo, ¿cuáles han sido esos, digamos, balances que usted puede hacer del trabajo suyo aquí en la corporación? Gracias Don Eugenio, aquí estamos primero cumpliendo con un compromiso en campaña que fue llegar al consejo y hacer las cosas bien, hacer las cosas decentemente, donde nos hemos comprometido en coayuvar al desarrollo de Tuluá, donde muy seguramente hemos hecho una tarea bien hecha, donde nos hemos comprometido con la administración municipal de ayudarlo y de apoyar todo proceso y todo proyecto que tenga en bien para los Tuluáños, pero también hemos dejado claro que lo que no estimemos como conveniente para la comunidad, muy seguramente no lo vamos a respaldar. Hoy podemos decirle a la comunidad que puede estar tranquila, que si bien hoy hay una administración municipal, un alcalde municipal generando obras de desarrollo para la ciudad, no se le puede olvidar a la comunidad que todas esas obras de desarrollo pues nacen en el consejo municipal y es gracias a ese apoyo y a ese respaldo que nosotros le hemos dado a los municipios municipales que él ha podido realizar todas esas obras. Gracias a las facultades que esta corporación le ha dado, es que hoy el alcalde municipal ha podido contribuir mucho al desarrollo de Tuluá. Hoy se hizo precisamente la presentación de la oficina de Hacienda, donde se habla del comportamiento del recaudo. Como concejal, ¿cuál ha sido ese debate en este tema del recaudo y la forma de que se están incluyendo los recursos en el progreso de la ciudad y de la comunidad? A ver, don Eugenio, lo que tenemos que decirle hoy es que hoy hay un balance positivo en el municipio de Tuluá frente al recaudo de las diferentes rentas del municipio, tanto por industria y comercio, por el tema del impuesto predial y el otro que es la sobrecasa, la gasolina. Hoy ha habido un ingreso muy importante, un cobro muy importante. Vemos que los ciudadanos han actuado de forma responsable y están pagando los impuestos y están cumpliendo con ese deber que tenemos como ciudadanos de contribuir con el Estado para que el Estado pueda, obviamente, desarrollar todas estas obras que se requieren y que necesitan para la ciudad. Obras de infraestructura, pero también en muchos programas en temas de salud, de educación, de bienestar social, en lo que tiene que ver con mantener, digamos, una sociedad ocupada en su tiempo, como recreación y deporte, cultura y otros muchos más temas. Entonces, hoy vemos y hay que estar muy seguramente, don Eugenio, muy agradecidos con la ciudadanía porque ha sido responsable con esa obligación que tiene con el Estado. Alexander Agudelo, Colorado, concejal del municipio de Tuluá.